Vamos rápidamente al norte de nuestro país, al interior, a Trijay, a Chiclayo, porque ahí dos sacerdotes han sido denunciados por presunto acoso sexual y tocamientos inapropiados. Ana María Quispe Díaz ha dado pues un paso valiente al salir a la luz, ha querido visibilizar este hecho, denunciar lo que aparentemente muchos jóvenes de Chiclayo habrían guardado en silencio por años. Esta denuncia ha sido respaldada por dos jóvenes más, aunque afirma que serían muchísimas más las víctimas, personas jóvenes que habrían sufrido abusos desde el año 1997 a manos de los sacerdotes Eleuterio Vázquez, conocido como el padre Lute y también Ricardo Yesquempaiva. Bueno, se ha utilizado sus redes sociales para poder hacer público este caso, para instar a otras posibles víctimas para que puedan sumarse a esta denuncia. Hay un comunicado de la iglesia como parte de la respuesta y lo que se señala es que el padre Ricardo Yesquempaiva está enfrentando problemas de salud y recibiendo tratamiento psicológico en un lugar de retiro. Por otro lado, se ha aconsejado al padre Eleuterio Vázquez que se abstenga de oficiar misa hasta que se emita un comunicado desde Roma. Respecto a la denuncia es un contra, según palabras del monseñor Guillermo Cabrejos, a nivel policial se han registrado dos denuncias por tocamientos inapropiados contra Vázquez y una contra Yesquempaiva, presentadas en las comisarías de Ferreñafe y La Victoria, respectivamente. Bueno, ahí estábamos viendo entonces parte de esta denuncia, pero el obispo Guillermo Cornejo ha indicado que los sacerdotes están siendo investigados, además ha señalado que el padre Eleuterio Vázquez ha aceptado lo ocurrido y que por ello no celebrará la Eucaristía. Entendemos estas sanciones por parte de la Iglesia Católica, pero hay que reiterar, esto tiene que seguir por su conducto pertinente, legal, penal y que, bueno, si son hallados responsables, bueno, tienen que ser sancionados de la manera más severa. Se ha pronunciado, porque son varios, son tres jóvenes que han denunciado en redes sociales. Fiscalizado, ese rubro, no, pero en el caso de las autoridades de la Iglesia sí estén muy encaminadas. El padre no está celebrando la Eucaristía. ¿Desde cuándo, Monseñor? Porque yo tengo un video de hace 15 días donde el padre Eleuterio Vázquez está celebrando misas en la provincia de Santa Cruz. De Santa Cruz, disculpe. Ya, no, no se preocupe, que si ya hemos conversado otra vez con él y ahorita ya no está celebrando. Hay una carta incluso pidiéndole que no celebre y después yo ya estoy en diálogo con él para que ya no celebre. Quiero que sepa que la Iglesia está actuando de la mejor manera. Hemos dialogado con el sacerdote. El sacerdote en estos momentos no está celebrando la Eucaristía. Eso es lo que se le ha pedido. Y en el caso de nosotros, por nosotros nos preocupa, nos preocupan las víctimas. Y también acompañamos al sacerdote. Sí, está bien, todo bien. El padre, no solamente que ha reconocido los hechos, sino que el padre ha aceptado no ejercer, no celebrar la misa, pese a que lo podría haber hecho, está muy sereno y está muy tranquilo. Él está muy tranquilo y muy respetuoso de lo que se le dice. Bueno, se tiene que investigar y reiteramos de ser responsables todo el peso de la ley contra estos integrantes de la Iglesia Católica, contra estos 12 sacerdotes. Uno está en retiro aislado y el otro, bueno, lo que ha informado es que se encuentra delicado de salud, pero también hacer un llamado a las posibles víctimas para que se acerquen, de ser el caso, a las delegaciones policiales pertinentes para dar más detalles de lo ocurrido.